Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Las series televisivas han tomado un auge que nunca antes tuvieron. Lo anterior tiene que ver con la producción, los actores y sobre todo con las historias que han dejado de ser complacientes para convertirse en un reflejo de la sociedad, como la mejor literatura. La narrativa, la complejidad de los personajes y de las situaciones han hecho que los espectadores estemos al filo de la butaca o más bien del sillón preferido disfrutando de cada capítulo. Nada más y nada menos que Salman Rorty opina que las series televisivas tienen todo lo mejor de ambos mundos, de la literatura y del cine. De hecho, en el cine el escritor no es más que un empleado. ¿Cuántos casos existen de películas basadas en libros que poco o nada tienen que ver con la historia original? Rorty considera que en las series de televisión el escritor es el artista creativo principal, pues tiene el control tanto del argumento como de los personajes, que antes solo disfrutaban los novelistas. Hoy en día pareciera que la televisión está dispuesta a arriesgar con historias menos complacientes y que requieren mayor atención e incluso lecturas del televidente, cosa que los estudios del cine hacen cada vez menos. Hoy hablaremos efectivamente de la narrativa en las series de televisión. ¿Hay literatura ahí? ¿Existe la literatura televisada? Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Oigan esta breve historia. En el año de 1840 en Francia, un empresario llamado Emile de Girardin se enfrentaba a muchos problemas económicos para sostener sus periódicos, el más importante de ellos, la presa. Inventó dos cosas para obtener dinero. La primera de ellas, vender publicidad en sus páginas. Sí, este señor Girardin inventó la publicidad pagada en los periódicos, un modelo que adoptaron de inmediato en Inglaterra y en Estados Unidos. La segunda cosa que inventó y la que nos interesa más para el tema de esta emisión es la siguiente. Girardin no solo quería dinero, quería también lectores. Fíjense en esto. Inventó que en la parte baja del periódico, llamada Folletón, se publicara una novela por entregas. Los grandes escritores del momento, como Eugenio Sué, Alexandre Dumas, Balzac, publicaron novelas que escribían día con día y de acuerdo a los sueños, las ilusiones, las necesidades, las emociones de los lectores. Les digo algo. Las series de televisión hoy en día han regresado a ese modelo. La novela de Folletón. Las series televisadas son literatura, sí, y una literatura muy potente. El suplemento Babelia del periódico El País dedicó algunas páginas a repasar este nuevo género literario hace unas pocas semanas. El creador de Lost dijo que él cree que las series de televisión son los nuevos libros, una nueva forma de literatura. Las series permiten hacer lo que las novelas han hecho a la perfección, contar historias largas, con personajes sólidos y un arco dramático cambiante, algo que Dickens hacía de mil maravillas. Cuenta entonces Rocío Ayuso en su recuento de las series de televisión publicado en Babelia, que no hay una fecha exacta, pero sí un nombre, David Chase, y su serie Los Soprano. Esta historia marca el principio de la edad de oro de las series. Nick Pizzolatto, novelista y autor de True Detective, una de mis favoritas, por cierto, es uno de los muchos casos en los cuales escritores serios e importantes se convierten en novelistas guionistas. Dennis Lehan, uno de los grandes de la literatura negra, es productor y guionista de Boardwalk and Payer. Jodie Foster, la actriz y directora de algunos episodios de House of Cards, dice que en la televisión de nuestros días la historia es lo que cuenta. Donde se ve la mano del autor, donde el trabajo es comparable al de un novelista, es exactamente en el programa piloto y en el final de la serie. Durante el proceso de creación, el Writers Room, o sala de guionistas, es el centro narrativo y el corazón de la historia. Los showrunners, los autores y productores de las series, son las nuevas estrellas. Detrás de Baking Bath está Vincent Gillian, para mi gusto, una de las grandes series que se han realizado. Una serie a la que me volví adicto, Masters of Sex, la historia de Masters y Johnson, el médico y la psicóloga que descubrieron los nuevos usos y costumbres sexuales. La autora, Michelle Ashford, relata en unas cuantas palabras su idea de la serie televisiva, Tomas los hechos y los llenas de emociones. Esta idea de la reconstrucción histórica vale también para la literatura en el papel. No creo que las series sustituyan a los libros, a las novelas. Pienso, eso sí, que han tomado de las novelas su fibra ancestral, el suspenso, las emociones, la verdad de la vida, para acercarnos al público y preguntarle a través de la trama por sus deseos, sus miedos, sus sueños. Pregunto de nuevo, ¿hay literatura en las series televisadas? Sí, y mucha, y muy buena. Otra de las series de mayor éxito internacional es, sin duda, Mad Men. Se trata de un drama de época ubicada en Nueva York en los años 60s y narra las vicisitudes de un equipo de trabajo en una empresa de publicidad, cuando, por cierto, esta disciplina estaba en pleno desarrollo y consolidación. Independientemente de la fascinación que algunos personajes causan, como el brillante y guapo Dawn Draper o la sufrida y trabajadora Joan Holloway, lo que cabe resaltar es que la serie está llena de referencias culturales e históricas de la época. Además, se refleja de manera sutil el racismo y el machismo imperantes en una sociedad que estaba cambiando lentamente. Destaca la fastuosa producción para revivir los años 60, con sus carros, muebles, ropa, joyas, algunos edificios, decoración, peinado. En fin, se podría considerar una lección de estilo de aquellos años. Pero, ¿en todo esto cabe la literatura? Definitivamente sí. El manejo de los personajes con sus claroscuros, debilidades y errores logran una narrativa humana y, por lo mismo, más cercana al telespectador. Por si fuera poco, Matthew Weiner, el creador de la serie, reconoce la enorme influencia que tuvo la literatura de John Sheever. Sí, hablamos de Sheever, este autor que retrató tan bien a la sociedad norteamericana de los años 50, con ironía, comedia y dolor, justo lo que podemos encontrar en cualquier capítulo de Mad Men. También podemos encontrar reminiscencias de Sherwood Anderson, específicamente del libro Winesburg, Ohio, en el que a través de pequeños relatos se pone en evidencia la insatisfacción de una pequeña sociedad que no sabe cómo adaptarse a la modernidad. Pero Weiner confiesa que se basa sobre todo en cartas y diarios de gente que no escribió por profesión y que no es famosa. Afirma que nada te da mejor perspectiva que adentrarse en la experiencia humana del día a día sin mayores pretensiones. Así las cosas, algunas de las mejores series, parecen ser pura literatura. De la mesa de novedades tomemos algunos libros. El primero de ellos, de la editorial Acantilado, que dirigió Ron Balcorva, que murió hace poco tiempo. Oscar Wilde, La decadencia de la mentira. Un comentario, traducción de Javier Fernández de Castro. Un breve y magnífico libro. La decadencia de la mentira no es solo uno de los diálogos de mayor alcance teórico de Oscar Wilde, sino que representa su manifiesto antinaturalista y una contribución tan notable como polémica, aún hoy, al debate sobre el valor del arte. De la editorial Anagrama, Hanif Kureishi, La última palabra. Aprecio y me gusta muchísimo la literatura de Kureishi. He leído con mucho gusto Mi oído en su corazón, que es la historia de su padre. He leído también Intimidad, que se convirtió en una muy buena película. Esta es la historia de un escritor, de un escritor consagrado, y de cómo le hacen una biografía para estimular las ventas de sus libros. Y esa biografía descubrió a un personaje que muy pocos conocían. La última palabra de Hanif Kureishi. De Pierre Bourdieu, también de Anagrama, apareció sobre el Estado. Son sus cursos en el Collège de France entre 1989 y 1992. Ahora miren ustedes lo que tengo aquí. Llevaban años agotados en México los libros de Sioran. La editorial Taurus, de Alfaguara, de Random House, han puesto a circular unas ediciones realmente magníficas de Sioran. Dos de ellas, el Previario de Podredumbre, traducido y prologado por Fernando Sabater, y del Inconveniente de Haber Nacido. Los libros de Sioran se convirtieron, como usted sabe, muy rápidamente en clásicos de la lengua francesa, siendo que él era un escritor rumano. Clásicos del pesimismo y clásicos de la claridad prosística. Sioran contribuyó con su prosa a aclarar no solo la literatura francesa, sino la filosofía alemana. De Sioran, del Inconveniente de Haber Nacido, y Breviario de Podredumbre. Esta es nuestra mesa de novedades. Usted quizás ha visto la serie The Wire, tristemente traducida como El Cable. Se trata de un drama policiaco de la cadena HBO, ubicado en Baltimore. Las cinco temporadas exploran la venta ilegal de drogas, el pésimo sistema educativo, la política, la vida policiaca y la corrupción. Pero usted seguramente no sabe que esta serie, cuyo guión fue escrito por reconocidos escritores como Richard Price y George Pelancanos, está basada en una novela por entregas victoriana del casi olvidado escritor H.B. Ogden. Evidentemente, la trama está actualizada, pues varias de las situaciones originales no podrían ponerse al día debido a los avances tecnológicos y al cambio de contexto social. Sin embargo, personajes como McNulty, Bunk o Marlittle, efectivamente aparecen en el texto original. Sin duda, una de las virtudes de las series de televisión es que funcionan como las novelas por entregas. Sí, aquellas que aparecían por capítulos semanales y que, como hemos dicho, eran exitosas. Eran esperadas por una gran cantidad de gente que se había quedado picadísima con lo que seguiría. No en balde, Mario Vargas Llosa, fan de esta serie, dijo que era como leer una novela de Charles Dickens o Alexander Dumas, cuyas novelas en su época eran publicadas, como hemos dicho hace unos minutos, por entregas. Ahora bien, la novela victoriana original de Wire contiene ilustraciones que, evidentemente, no sirven de referencia visual para la serie contemporánea, pues la cara del mundo actual dista mucho de épocas pasadas. Sin embargo, es interesante notar que la literatura ha sido el hilo conductor en esta serie, pues primero existió la novela victoriana con sus crímenes y resoluciones, luego se hizo una reinterpretación para la televisión, pero no solo a cargo de guionistas para adaptarla, sino a cargo de un equipo de novelistas y guionistas que lograron otorgarle una narrativa actual que aparentemente mantiene su esencia, al menos en algunos aspectos, con la novela victoriana. Yo no sé usted, pero ahora mismo estoy en busca de The Wire de H.B. Ogden, que promete estar llena de diversión, sátira y emoción a la victoriana. Como todas las semanas, usted encontrará en este espacio no una ventana, sino una televisión, por la que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases máximas. La historia es la novela de los hechos y la novela es la historia de los sentimientos, el Betius. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Galle y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.